¡Me gusta mi little pony! ¡Lo mío por la trama! ¡Uy! Me salvé, man. ¡Ja, ja, 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 ja! Juramos en motive fate static. ¿Por qué algunos jugadores no pingan del ward para ganar oro? Se les olvida. Pero yo, cualquiera de lo que veo, todo el mundo quiere pingar el ward, man. Todo el mundo va loco y quiere su 5 de oro. ¡Sí! Ay, verga. Creo que todos los campeones que son AD me van a ir de la verga, man. No. Creo que el peor, el mejor asesino que pudiera aquí será Talon, brother. Me forzaron a jugar algo AD, man. Fue el primer golpe, pero me hubiera gustado traer Electrocutar. Pues, muchos asesinos se volvieron meta después de que le bufearon los ítems de letalidad. Aunque esta partida yo, la verdad, me traje esto simplemente porque nos faltaba AD. La verdad, lo mejor hubiera sido traerme Tristan a mí. O algo así. Que aunque no pudiese matar a la Cassiopea de fácil, escalaba más tranquilamente. Voy a sufrir contra la Cassiopea. Me gustaría no pusharle, pero también quisiera sacarle a nivel 2. Va a pushar, va a pushar. También me gustaría Electrocutar para matarle a nivel 3, nivel 2. A ver, la intención es que la wey no llegue hasta acá. Se puede mantener aquí hasta Gucci. Ya le poquí poquito, pero tampoco se puede hacer mucho. Porque el primer golpe no siempre se trae para sacar oro de línea ni nada de eso. El primer golpe normalmente se lleva para poder sacar ventaja después a mid-game o cuando le pegas al combo a alguien para meter un daño más fuerte. No se pega solo para... ¡Ay! El combo. Para robar oro en early game. Nada que ver. Y a pesar de eso, pues igual le saqué bastante ya. Le he activado el primer golpe, men. Subió 15 centavos el dólar. ¿Estarás feliz? ¡A huevo! ¡A huevo! No seré millonario con esa subida del dólar, pero tampoco me volveré pobre porque baje. Es que no juega agresivo, men. Le valió verga. ¡Ojo, ojo! ¡El top! ¡El top! ¡El top! ¡El top! ¡Qué potote tiene! ¡Ah! ¡Eso fue genial! ¡No me importa que sea un viejo cochino! ¡Ese viejo es maravilloso! Talón, Seth jungla. Para mí, yo creo que es mejor talón jungla. Actualmente. Actualmente es mejor talón jungla. Pero igual Seth puede servir, ¿sabes? Ya lo hicieron, hijo. Vieras a Prochop para gankearme. Vieras a Prochop para gankearme. ¿Qué fue esa mierda, Zack? Ni gankeó, ni... Ni por el dragón. Uy, ahí está el eco, men. Tienen ward, tienen ward. Debemos de matar a uno, al menos. No voy a gastar la R, la verdad, por esto. Me la llevo yo. Gucci, Gucci. Mierda, se murió también el Zack. Se murió también el Zack. Creo que viene Cassiopea, ¿eh? Si viene, va a llegar por acá con flash. Me da miedo que venga, bro. ¿De dónde está? Está rara la gente aquí, no vienen. Mira, aquí está. Se mamó, bro. Se remamó, ¿no? O sea, ¿por qué se espera a que yo use mi R para él usar su R? Bueno, está bien, gente. Está bien. Gucci, gracias, Cassiopea. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? A usted no hizo nada. Ah, no. Se la digo, men, en otro mundo, men. ¡Ay, el canon! Oye, no, gente. Hoy es otro día, ¿eh? Hoy estoy ganando la mayoría de partidas y no pierdo canons y mato one by one, ¿eh? ¿Qué sucede, gente? Ya, me reformé, ¿eh? Hoy amanecí con ganas de ganar. Dije, no, ya. Estoy harto de perder. Quiero ganar. Así fue, gente. ¡Ay, me flasheaste, culo! Bueno, la otra partida que había subido me había hecho Jomus. Esa partida va a hacerme Drácter. Te aconsejo. Soy OTP. Ya subo 4. Te aconsejo Drácter porque te hace invisible. Ok, 10 minutos, Carlito. Disculpame. Te pasaste, Carlito. ¿Qué querés te diga? Para enseñarles, les digo. Funciona cualquiera de los tres ítems. O sea, Eclipse, Jomus y Drácter funcionan igual. Aunque el Drácter te da más supervivencia, Eclipse más sustain y Jomus más movilidad. No van a decirme que esa Cassiopea es autofil, eh. Yo la busqué, men. Esa Cassiopea es main mid. Literalmente juega también Cassiopea, bro. Saca la torre. Saca la torre. Uy, me salvé, man. Por un pelo del culo, men. Yo pensaba que cuando él usó la Q, el sac, dije, lo bursteamos, men, bajo la torre y listo, antes de que saque su R. Pero se alcanzó a pegar la R. Cuando dije, puta, se alcanzó a sacar la R voy a morirme. Hablando serio, gracias a tu idea de Yasuo, yo en la continuidad hasta Godgas por ese dato. De nada, Sebastián. Me alegro que te haya servido y te haya gustado. El daño que me estaba haciendo con el R o lo que fuera. Oye, ¿qué te pasa a este tipo? ¿Qué le pasa a este tipo, güey? ¿Aló? Ven, la Camille llegó como caminando porque camina bien como si fuera modelo. Bien vergas, llegó la Camille y se regresó bien vergas, bien triste, que diga. Se la da. ¿Será que lo voy a ayudar? Lo voy a ayudar, gente. No quiero ser mala persona. ¡Hambre! El timo fue como llamar a una ambulancia, pero no para mí, brother. Se mató la Cassiopea y el Echo se lo solió, men. Se mató la Cassiopea y el Echo corrió. Lo iban a ayudar, men, pero pues no. ¿Será que me encuentro aquí en la DC? Pues sí me lo encontré, chicos, pero vaqueando. Ni modo, me lo quería coger, pero no pude. Rico. 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 Bien. Rico. Me lo quería chingar y no pude. Hasta el Blue. Me iba a ser Blue, sí, pero yo quería ir por la Kill primero. Y ahora ya se lo hizo el pinche Echo. Me lo quitó, men. ¿Qué item me puedo comprar ahora? Yo creo que este, ¿no? Más daño. Aunque fíjense que contra esa composición viene muy bien este de acá. O sea, sinceramente. El Fiel Oeste de la noche es una verga contra esa composición. Contra composiciones como Ari... No, no. Sí, bueno, sí. Que piquen. Ari, Thresh, Spike, Blizzcrank. Eh... A ese tipo de campeones viene muy bien este ítem porque te cubren del único C que tienen. ¿Será que me mato a la EC? Necesito que gaste la R. Mira, el eco está abajo. Pobre eco, brother. Ni aún usando su R se pudo salvar. Debió intentar correr hacia abajo en lugar de correr así conmigo. Cuando les pregunté hace rato si me hacía el Blue, bueno, no les pregunté, pero cuando me quería hacer el Blue, ahora tengo el Blue, men. A ver, ¿dónde están todos los insultos que dicen que no sé jugar campeones, perros? Siempre lo mismo con ustedes. Ah, pero tu gragas. Voy a tener que ir de aquí, gente. Tengo que huir. No quiero darle shutdown a la Cassiopeia. No tengo R y voy a morirme. Ni modo, men. Tuve que huir. No quería arruinar el score perfecto, perros. Si tengo un troll del otro equipo, no cuenta. Pero, ¿cuál troll? O sea, literalmente, las partidas que gano es que tienen un troll enemigo. Si pierdo, es que son muy buenos si eres una mierda, tú. No, men, no, no, ya, ya. Ya estoy harto de ustedes, chat. ¿Qué les pasa, men? Siempre humillándome. Si la pegas, no me... No, era un surrender, man. ¡Odio, que era un surrender! ¡Así, man! Men, llevo tres partidas seguidas ganadas. El Zack no hizo nada. La partida hizo más de ello el Blizzcrank, brother. Hizo más de ello el Blizzcrank. A ver los huercitos, a ver los huercitos. No compró el Teemo, no compró Camil, no compró Chaya. Y pues nada, fue una partida que nos humillamos, men. Así se les gana al enemigo en 15 minutos, literalmente. Nomás se les dejó dar su render al 15 y listo, su render, su render, su render. Y bueno, también acá, señor editor, si le puede hacer un pequeño zoom para la gente que está apoyando todos los días en el directo que estamos de 3 pm hora México a 9 de la noche, 4 horas de LOL, 2 horas de variedad o de nada, pero en general empezamos a las 3, terminamos a las 7 LOL hora México y de ahí a nuestro jueguito. Gracias por apoyar, saludos para todos ustedes y también un abrazo y saludos para todas las personas que likean, comentan y comparten los videos. Los TKM. ¡Gracias!